¡Sé homosexual si quieres! Pero lejos, bien lejos de aquí. Un chef regresa de Estados Unidos a su ciudad natal, Chiclayo, por la enfermedad de su madre. Ahí se reconciliará con su pasado y enfrentará una sociedad prejuiciosa respecto a la homosexualidad. Esa es la historia de Sebastián, un conmovedor drama escrito, dirigido e interpretado por Carlos Churliza, que ya está en nuestras salas. Sebastián creo que llegó un momento donde yo quería contar una historia personal que estuviera muy cerca a mí. No todo lo que ocurre en la película es mi vida, porque mi vida no es tan interesante como va a ser las dos horas de película, pero sí hay un 40% que es mi vida completamente, ¿no? Tenías que ir, ¿no? Ya. Yo me caí para que te pudieras ir, para que seas libre. El personaje se llama Lucía, es digamos la novia de siempre de Sebastián. Es una chica que se queda prácticamente sola a vivir una vida muy intensa en un lugar que la recriminan también mucho, ¿no? Caterina es, en una palabra, es pasión completa, ¿no? Es muy poderosa emocionalmente como actriz. Yo quiero ser ella. Bueno, se va a tener que quedar acá en casa porque está muy borracha para irse a la suya. Este no es nuestro problema, que se vaya, mamá. No, Nicolás, no tu cuarto. ¿Y si es un ladrón? Lo escribí y yo escribí específicamente para yo actuar ahí, pero conseguir un director de cine no es tan fácil, ¿no? Entonces dije, bueno, me lanzo a hacerlo y de verdad esperaba que la íbamos a lograr, ¿no? Era delicioso tener al actor acá y al director y no solo eso, sino al guionista. Entonces es una cosa muy, muy completa. No sé si separar director-actor. Yo creo que con los dos surgió desde un inicio algo, una empatía muy fuerte. Te extrañé. Yo también. El rodaje duró un mes en Perú y una semana en Los Ángeles. En Perú estuvimos en marzo del 2013 y en Los Ángeles en octubre del 2013. Y el poder filmar en esas calles de Ferreña y dirigir a Caterina o a Miriam Reategui o a Eva Young o a Ide Cáceres y ver en la esquina de mi ojo que mi mamá me miraba, cómo trabajaba. Eso sí ha sido como que un regalo muy bonito, ¿no? Desde su estreno mundial en Busan, Corea del Sur, en octubre del 2014, la ópera prima de Carlos Churliza ha recibido elogiosas críticas, se llevó el premio del jurado El Mejor Guión en el Festival de Cine Outfest de Los Ángeles y ha participado en la competencia oficial de diversos festivales internacionales como los de Guadalajara, Montreal y Miami. La película es un drama de familia y también tiene temática gay, pero lo interesante es que el primer recorrido fuerte de la película no fue en festivales de cine gay, fue en festivales mainstream, tradicionales. Inclusive en Guadalajara no nos pusieron en la categoría de cine con temática gay, que es muy conocida, y el premio más gay. Nos pusieron en la categoría oficial, compitiendo con películas que al final han representado a España los Óscares, a Guatemala los Óscares. Porque un poco como para decir, bueno, tu cine no solo es para un grupo de personas, tu cine es para todos. Y eso nos gustó mucho, ¿no? Ya es hora, ¿no?, de que un poquito seamos un poquito más abiertos, un poco más tolerantes y creo que tenemos que reflexionar y si yo como artista, como actriz, puedo aportar algo en el rubro en el que me manejo, esta es mi manera, ¿no? Y yo estoy en pro de la igualdad en todo sentido, entonces, este, nada, ojalá que les guste. Bienvenidos todos.